Si aquí estamos de nuevo vea mi body, con pandemia y todo, la combinación perfecta, las tromperas. Caminando y dominando, vamos para adelante mi hijo, eso. En este tiempo los hombres vienden y piden cariño, aman y luego se marchan, poniendo aguas donde quieran. En este tiempo los hombres vienden y piden cariño, aman y luego se marchan, poniendo aguas donde quieran. Busque donde pongo el ojo, pongo la bala, vea, caja ahí, ver para creer. La gallina ponedora pone huevos donde quieran, así son los hombrecitos, hacen guaguas donde quieran. La gallina ponedora pone huevos donde quieran, así son los hombrecitos, hacen guaguas donde quieran. Habla en serio, romperita, escuche bien este doce once, yo soy cangrejo, pero de un solo hueco. En serio, pero de diferente manglero de servicio, conociéndole, conociéndole. Luego viene la demanda, y si corren a esconderse, como zorros de la montaña, solo al cielo no quieren ver. Y como dice el dicho, vea mi body, más vale, aquí corrió, y aquí la pensión pagó. La gallina ponedora pone huevos donde quieran, así son los hombrecitos, hacen guaguas donde quieran. La gallina ponedora pone huevos donde quieran, así son los hombrecitos, hacen guaguas donde quieran. A ver rumberitas, probemos como es el ambiente, vamos conmigo. Sube, sube la mano, sube, sube, sube la mano, sube. Sigue esta parte, mi saludo para mi J1, mi preciosa, mi guagua, mi bella Marley, tu florcita enamorada. Baila Cholita, baila, mueve esa pollerita. En mi casa soy casada, en la calle soterita En mi casa soy casada, en la calle soterita Por eso mi guambrito lindo, yo tengo tiempo para ti Soltero casada, como acuye el saquillo te le das En mi casa soy casada, en la calle soterita En mi casa soy casada, en la calle soterita Por eso mi guambrito lindo, yo tengo tiempo para ti Por eso mi guambrito lindo, yo tengo tiempo para ti Mientras mi sub se duerme, las romperitas se pasean Entre copita y copita ya me voy emborrachando Y tu forma de mirar, ya me hizo mi tentar Que me quede esta noche, porque mañana me iré Y todo esto quedará, como una aventura más Que me quede esta noche, porque mañana me iré Y todo esto quedará, como una aventura más Johnson Fabián A darle con todo Para que lo bailen las solteritas y casaditas Baila Cholita, baila Goza Cholita, goza Baila Cholita, baila Goza Cholita, goza Y seguimos con el sabor de los cueros Cueros, 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 cuerasos Para romper los zapatos Te canta, tu grupo, las zongueras Junto a mi sub, y tu patito sabroso Cholpiendo zapatos, si, si Cholpiendo zapatos, si, si Cholpiendo zapatos, si, si Tengo dos amores que a mi me quieren Yo tengo dos amores que a mi me adoran El uno me quiere y el otro me adora El uno me quiere y el otro me adora Oiga, romperita, mi guagua bonita Una preguntita ¿Usted me quiere o me adora? Tú a mi me estorbas Ya que chulo Si tú me quisieras como yo te quiero Si tú me amaras como yo te amo Yo te daría las llaves de mi corazoncito Yo te daría las llaves de mi corazoncito Estudio de City Music Eventos Internacional Para que más Mis Cholitos Yo te daría las llaves de mi corazoncito 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 Gracias.